Hola amigos de YouTube, acá estamos con otro video. En este video vamos a hablar de fundición de aluminio. Va a ser prácticamente un video tutorial, y tutorial y video, ¿no? Entonces vamos a fundir aluminio, y yo voy a explicar cómo hacer para conseguir una fundición de aluminio de muy buena calidad, con la menor cantidad de poros posibles. Y aparte vamos a fundir radiadores. Estos son radiadores finitos de aire acondicionado. Acá esto tiene un tubo. Los radiadores de aluminio tienen una aleación especial. Por mis anteriores pruebas, me parece, no he analizado la composición química porque no tengo con qué hacerlo, pero sí seguramente se me ocurre que tienen una gran parte de níquel, los radiadores de aluminio. Sale un material de muy buena calidad, pero cuando lo estén fundiendo se van a dar cuenta, porque le digo que tiene una fundición especial, la reacción que hace de conseguir en la fundición una luminosidad muy, muy, muy blanca, es posible que tenga, según lo que me parece a mí, ¿no? Unas aleaciones de níquel para mejorar la disipación. Acá, como pueden ver, tengo varios radiadores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco radiadores tengo. Y hoy vamos a fundir exclusivamente radiadores. Es una fundición complicada de hacer, ustedes mismos se van a dar cuenta, pero vamos a tratar de conseguir la mejor calidad posible de todo este material. Bueno, lo primero que vamos a hacer, lo vamos a cortar en secciones, para poderlo poner dentro del crisol, para que nos sea más fácil colocarlo dentro del crisol. Y, ok, comenzamos esto. Y, ok, comenzamos. 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 Así que, ok, comenzamos. Y, 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 ok, comenzamos. Este es el video. Y, ok, comenzamos. Y, ok, comenzamos. Y, ok, comenzamos. Gracias.